A decir y a todo el plan que tienen. Y esas coordenadas se acaban de recibir, así que deben estar reajustando planes muy probablemente. Pero vamos ahora con el compañero Rafael Lenín López, quien está en la zona de Bayamón y ahí hay muchos movimientos en los comercios, sobre todo en los supermercados. Adelante Lenín. La cara de ella, adelante Lenín. La cara de ella. Bueno, aparentemente el compañero Rafael Lenín López no está listo todavía.